Encabezados por Gerardo Javier Cerero Martínez, seis trabajadores del Ayuntamiento de la Villa de Saachila denunciaron al presidente municipal, Raciel Vale López, por despedirlos injustificadamente. Aseguraron que procederán legalmente contra el edil, quien además de despedirlos ha ejercido acoso laboral y sexual en contra de los que laboran en distintas áreas del municipio. Indicaron que los puestos del que fueron revocados, el presidente municipal, Raciel Vale López, pretende colocar a sus allegados y familiares y explicaron que como su situación está en la de otros trabajadores, quienes por temor a represalias no se unieron a la protesta. Nosotros nos movilizamos, convocamos a familiares, amigos, para que el presidente nos diera una explicación de por qué nos iba a despedir. No hay una explicación laboral por la cual nos pueda despedir, sino nos da una razón que dice que es por falta de confianza, pero es lo único que nos dice y a través del personal que tiene a cargo del secretario técnico. En este sentido, expusieron que de no ser escuchados por las autoridades correspondientes, iniciarán con movilizaciones para ser reincorporados en su centro de trabajo o, en su caso, tener la liquidación que les corresponde. Con información de Nereida González, para Diario Televisión, Néstor Ordóñez. Néstor Ordóñez.